Hoy presentamos la leyenda de los cajones, historia inspirada en la leyenda del descabezado cerca de Coñaripe. No, 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 no estoy de ánimo. Hace un calor acá. Te juro que me tomaría unos días. Bueno, entonces tienes que ver esto porque lo que te tengo que mostrar está acá, en los cajones, cerca de Coñaripe. ¿Los cajones? ¿Y qué es eso? ¿Y qué pasa allá? Esteban me dio el dato. Su firma compró unas tierras a muy bajo precio y quieren construir. Están recibiendo propuestas. Tenemos que ir a ver el lugar y, bueno, si logramos ganar el proyecto estamos al otro lado. Ay, Pablo, no, no sueñes despierto, ¿ya? Ay, pero ¿qué te pasa, Marcia? Fuimos los alumnos estrellas en la carrera de arquitectura. Para nosotros nada era imposible, mujer. Cierto, fuimos, éramos. Todo ha pasado, mi amor. Pero mira cómo están las cosas. Andamos con unos proyectos ratones al 3 y al 4. No hemos concretado nada importante. Bueno, pero ahora llegó el momento, güey. Sé visionaria, optimista, ¿no? ¡Ya, pues, Marcia, Tina! ¡Ay, no, Vania, tú también! Y yo, León, también. Yo también me subo al carro. ¿Cuándo nos pagamos los cajones? ¡Ah, eso! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Excelente, es el espíritu. Eso. Es una muy buena decisión, Marcia. Confía en tus amigos. El sector de los cajones es bellísimo y está muy cerca de Coñaripe, así como Liquiñe. localidades de la comuna de Panguipulli y que concentran la mayor riqueza de aguas termales en el sur de Chile. Como ves, un lugar ideal para relajar los nervios y, bueno, para vivir también algunas aventuras inimaginables. ¿Nos vamos a quedar en esta cabaña? Eh, no, no, no. Aquí vive don Alejo Ferrufino. O cuida este lugar. No lo sé muy bien, pero es un caballero muy, pero muy especial. Creo que es extranjero. Tiene un acento algo extraño. ¡Mirá, ahí viene, ahí viene! ¡Ah, cachar! ¡Cállar! ¡Bien! ¡Paulo Riquelme de don Alejo! ¡Hable con este por teléfono! ¡Ah, ya! ¡Sí, sí! ¡Muy tarde por acá! ¡Muy tarde! ¡Ya es noche! ¡Peligroso viajar de noche! Nosotros estamos acostumbrados, don Alejo Buenas noches Buenas, ¿cuántos vienen? Cuatro Buenas noches, don Alejo, mucho gusto Nosotros tres y nuestra amiga que está en el jeep Hola, ¿hablan de mí? Ya, pues Marcia, baja, no sabes mi cómo Ay, disculpe, don Alejo, que tenía frío Por eso no me quería bajar Pero yo soy Marcia, mucho gusto Marcia, con total naturalidad Estiró la mano y se la estrechó a Ferrufino En señal de amistad Pero al leve contacto Una fuerte corriente la hizo gritar ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Marcia? Uy, qué loco ¿Qué pasó? Sabes que le di la mano y me pilló la corriente Sentí como un golpe de corriente increíble Súper fuerte Corrientes estática Energías retenidas que atraen otras Que no son tan buenas ¿Qué? Tienen que subir la cuesta Por ese camino Al final hay una cabaña Esa es para ustedes Buenas noches Buenas noches, don Alejo Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Además de este lugar Ay, oye Marcia ¿Qué te pasa? Venimos llegando Todavía no hemos visto nada ¿Qué onda? Por eso lo digo Pues demasiado oscuro este camino Ni que esperaba Si estamos en el campo, Marcia No en la alamea No en la alamea Ay, miren Miren, miren un jinete ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál jinete? No lo vi Pero cómo, si estaba montado en su caballo Leí el camino Los focos del tipo Lo iluminaron Pero cómo no lo vieron No, no sé Yo no vi nada Yo tampoco No, yo no he visto nada Ahí, ahí está Esa es la cabaña ¿Qué tal? Ay, preciosa Empinada en la punta de esa lomita Me imagino que de día La vista debe ser preciosa Ay, ya bajemos Por favor Quiero ducharme y tirarme en la cama Estoy reventada Ay, Marcia Seguís pegando la misma tecla Relájate Ya Ya, bajemos Ya, abajo Y si Marcia estaba inquieta Extraña Y lo más curioso Es que ni ella misma podía explicarlo ¿Qué era aquello que la perturbaba? El viaje repentino quizás Esta cena chiquitita estuvo exquisita Muy recompensa Oye, podríamos jugar a las cartas No, no, no Yo quiero salir y ver la noche estrellada Y la luna lunera Pablito Préstame las llaves Que se me quedó el bolso de mano en el jeep Las llaves Eh, sí, sí Claro Toma, toma Ya, ¿por qué hacemos? No sé ¿Votación? ¿Tinca? Ya, votación Ya, ya Marcia salió de la cabaña Afuera no había nadie Solo Era un lular del viento El sonido de los brillos Y de algunos búhos a lo lejos Eran su única compañía Parece que por aquí está el camino Marcia se acercó a la puerta del jeep Y mientras hurgueteaba en su interior buscando su bolso de mano Unas pisadas Las de un caballo La sobresaltó Ay, ¿quién anda ahí? Conteste Oiga, ¿quién es usted? Pero nadie respondió Marcia, sin embargo, se percató que entre las sombras había una figura Y sí Era la del mismo jinete que había visto a la orilla del camino ¿Pero qué hacía allí? ¿Qué quería? Lo miró con más detención Y se pudo percatar de otros detalles Era un hombre de negro Vestido con manta castilla Sombrero de ala ancha Y montado en un bello caballo al azar Disculpe ¿Es usted el cuidador de este lugar? Imagino que trabaja para don Alejo Ferrufino Pero como única respuesta Se escuchó un suspiro Ronco Profundo Que le heló la sangre Oiga, ¿me escuchó? Contésteme Le estoy preguntando a quién es usted ¿Quién es lo que quiere? ¡A mí! Y acompañando esta respuesta El desconocido alzó la mano Y se sacó el sombrero Dejando al descubierto Una imagen espeluznante Que a Marcia la horrorizó El hombre No tenía cabeza Marcia aterrada Intentó correr hacia la cabaña La puerta estaba a unos pasos Pero increíblemente Equivocó el camino Y corrió en otra dirección Lo único que alcanzó a escuchar Fueron los gritos De sus amigos Llamándola por su nombre Y el galope incesante De ese caballo horrible Que la seguía a corta distancia Intentando atraparla ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Marcia! ¡Marcia! ¡No te vuelve! ¡No te vayas! ¡Marcia! ¡Acá! ¡Marcia! Tenemos que seguirla ¡Rápido! ¡Al jeep! ¡Al jeep! ¿Cómo? Si ella no tenía la llave Ya, yo la sigo Ustedes vayan a buscar a A don Alejo Vayan, rápido ¡Ya! ¿Qué le pasó? Marcia, entre tanto Había logrado esquivar Esa amenaza Ocultándose entre el follaje Muy cerca del pantano En cosa de segundos Comprendió que estaba Cara a cara Con la muerte Y no podía equivocarse No debía Tenía que controlar Su pavor Y actuar con frialdad Pero ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Hacia dónde huir? Si las patas del caballo Se hundían en las pozas de agua Buscándola Presintiéndola Mientras esa voz Como de ultratumba Retumbaba en sus oídos ¡Así! Marcia creyó desfallecer Marcia creyó desfallecer Pero la voz de Pablo Buscándola La puso en alerta Marcia Marcia ¿Dónde estás Marcia? Un hálito de esperanza Embargó el corazón de Marcia Cuando a los gritos de Pablo El caballo alazán Con su horrible jinete Dio la vuelta Y se alejó del pantano Marcia con rapidez Aprovechó ese instante Y corrió hacia la salida Tengo que llegar Tengo que llegar Es que no me veo Ya no me veo ¡Marcia! ¡Marcia! ¡Por acá Marcia! Marcia entonces Detuvo por un segundo Su carrera Y alcanzó a divisar A la luz de la luna La figura de Pablo Llamándola ¡Apúrate Marcia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por acá! ¡Pablo no te vayas! ¡No me dejes sola! ¡Pablo por favor no te vayas! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero rápido! ¡No mires atrás! ¡No mires! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero Marcia aterraba Ante la sola idea Que ese jinete sin cabeza Estuviera a sus espaldas No pudo evitarlo Y volteó con rapidez ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡Pablo! ¡Pablo! El desconcierto de Marcia fue mayor Cuando vio a Pablo Llamándola desde lejos Y al mismo tiempo Llamándola desde otro extremo ¡Ven, Marcia! ¡Ven! ¡Marcia, no! ¡Es por aquí! ¿Pero qué es esto? ¡Dios mío! ¿Cuál de los dos pablos? ¡Eso es real! ¡Ay, Dios! ¡Me estoy volviendo loca! Pero no Marcia no estaba loca Lo que no sabía Es que el descabezado Como le llaman Tiene esa particularidad Hace aparecer cualquier visión En el camino Para confundir a sus víctimas Y atraerlas hacia el lugar Donde él Las quiere llevar ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Con quién? ¿Que alguien me ayude? ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Marcia! 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 ¡Aquí! ¡Acá! ¡Acá, Marcia! ¡Marcia! ¡Marcia! ¡Súbala! ¡Esperenle, Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo, rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Marcia Lo siento Lo siento tanto No tenía cabeza Yo lo vi Lo vi ¡Ay, Dios mío! ¡Vinete sin cabeza! Sí, sí Ya, Marcia Sí, lo sé Pero, don Alejo ¿Cómo pudo pasar algo así? No entiendo Todavía no ha terminado Tenemos que ir hasta la quebrada ¿Qué? No 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 Yo no quiero volver a ver esa cosa ¡Pare! ¡Pare! ¡Detéquense! ¡Me quiero bajar! ¡Por favor! Ella tiene razón Usted no tiene derecho No tenemos para qué ir hasta allá ¡Llévenos a la cabaña ahora! ¡Oiga! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Tenemos que salvar a la señorita Pero ya está salvada Está con nosotros, ¿no? No Ella ya vio las visiones Vio a dos iguales Y cuando eso pasa Esa cosa se mete en los sueños Para mortificarla Lo dice la leyenda ¿Y entonces qué debo hacer? Ir Hasta los pies del volcán Mocho Y devolverlo Para que se olvide para siempre de usted No 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 Yo no voy a ir No, no, no No, no No, no Yo tampoco quiero ir Devuélvase, oiga Ya, pues, devuélvase Oiga, usted no tiene ningún derecho sobre nosotros Sé que ahora no lo entienden, señorita Pero todo es por su bien ¿El volcán, el volcán Mocho, esis? La carnada La tiene que llevar El más veloz ¿Quién de ustedes está dispuesto a hacerlo? ¿Quién corre más rápido? La pregunta de Alejo Ferrufino Por un instante lo dejó a todos sin aliento ¿Quién? ¿Quién se atrevería a arriesgar su vida por Marcia? ¡La vida! El único tesoro con el que contamos Pues, yo Yo, yo, la verdad es que Que yo soy enfermo en las rodillas Ah, me tienen que sacar líquido cada tres meses Y prefiero No sé, por el bien de todo No fallarle a mi amiga Yo no Aunque corro rápido, no, no No lo haría, ni aunque me pagaran Lo siento, Marcia Pero te juro que no puedo Perdóname, sorry, amiga Yo voy, Marcia Pero Pablo, tú eres súper lento Si la vida de Marcia está en juego El que sea lento es lo menos importante Bien Entonces está decidido Tú vas a llevar la carnada Se... Se refiere a que tiene que llevarme A mí No Una prenda suya es suficiente Bastará que agite una prenda suya Para que piense que se trata de usted Escúcheme bien, joven Usted esperará en el callejón Y cuando sienta el galope del caballo Agite el pañuelo O la blusa de ella O lo que sea Y corra Corra bien fuerte A los pies del volcán mocho Y cuando él esté muy cerca Usted se hace a un lado Y lo deja entrar Pero... Lo dejo entrar a... Solo haga lo que digo Y no pregunte más Sí, sí, no Bueno Solo sé que tengo que correr Y hacerme a un lado Eso es todo Baje entonces Y vaya al camino Que ya es la hora Pablo Mi pañuelo Si quieres Si quieres nos tienes que ir No, tranquila, tranquila Tranquila Ya, tranquila Todo va a salir bien Y tal como lo habían planeado Pablo bajó de la camioneta Y caminó Como le había dicho Alejo Ferrufino A la entrada del callejón Sus amigos estaban cerca Pero nunca antes Se sintió tan solo Como aquella vez Parado en la inmensidad De la noche A merced de un misterio Que no habría imaginado jamás De pronto se dio cuenta Que una extraña habilidad Se había desarrollado en él Sus oídos Y todos sus sentidos Podían captar Hasta los sonidos Más frágiles De la fauna nocturna Y eran demasiados Incluso algunos Venían de muy lejos Es increíble Logra escucharlo todo 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 Y a él también Sí Vienes acá Vienes acá Lo sé Lo sé Lo sé Y tal como lo sentía Pablo El jinete sin cabeza Apareció a todo galope Por la boca del callejón A ti Ahora Corre muchacho Corre Ay Dios mío Dios mío Es por mi culpa Por mi culpa Diosito Por favor Ay Dios Pálvalo Por favor Diosito No vaya lugar negro No vaya lugar negro Pablo entonces Agitó la prenda de Marcia Y corrió con todas sus fuerzas A los pies del volcán Mocho Mientras el jinete sin cabeza Avanzaba a todo galope A punto de rozar su espalda Fue entonces que ocurrió lo impensable Cuando Pablo estaba a punto de chocar Con los pies del volcán Este Sorpresivamente Se abrió en dos Y un fuerte remolino Emergió desde su interior Pablo De un salto Brincó hacia el costado Y el jinete sin cabeza Sin poder evitarlo Con un grito espeluznante Se entregó A las fauces del volcán Luego con un golpe seco El cerro se volvió a cerrar Dios mío Gracias Dios mío lo hice Lo hice Lo hice Lo logré Lo hice Lo hice amigos Gracias don Alejo Gracias por todo Venimos por un asunto de trabajo Y todo se transformó en otra cosa Así es la vida Pues señorita Lo que todavía no entiendo Es como ese jinete sin cabezas Se creó De donde salió Dice la leyenda de los cajones Que en vida Fue un campesino asesinado Que por traición Le cortaron la cabeza Y bueno Todavía recorre estos parajes Para cobrar venganza Y poner a prueba A los verdaderos amigos Por si acaso Marcia Leo y yo también te queremos Si, si, si Bueno Lo que yo Prefiero que no me pongas a prueba otra vez Marcia Porque no estoy muy seguro que diga que si Ay mi niño Gracias Quien sabe Pablo La vida es muy curiosa A veces Nos pone pruebas cuando menos Lo imaginamos Ra-dee 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 La leyenda de los cajones es una antigua leyenda mapuche originaria de Coñaripe, muy cerca del volcán Mocho. En ese sector cuentan que un campesino fue asesinado brutalmente, le cortaron la cabeza sin que se supiera nunca quién o quiénes eran los responsables. Desde entonces se dice que el alma errante del descabezado, como le llaman, aparece por las noches clamando venganza y sorprendiendo a cualquier transeúnte solitario.